... El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera... ...ha mantenido una reunión de trabajo con el hasta ahora presidente de Renault España... ...José Vicente de los Mozos... ...en la que han repasado la fortaleza del sector de la automoción en la comunidad. Los datos de exportación del primer semestre de Castilla y León... ...siguen marcando la gran importancia que la automoción, que la exportación de automóviles... ...de todo el sector, también de componentes, sigue teniendo. En ese primer semestre y sobre la base de aproximadamente unos 6.200 millones globales... ...de exportaciones de la comunidad autónoma, el 35%, en torno a 2.200 millones de euros... ...son exportaciones del sector de la automoción. En Salamanca, el consejero de Sanidad, Antonio María Saez, ha asistido a la reunión definitiva... ...para la acreditación del Instituto de Investigación Biomédica de la Ciudad. El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad ha reafirmado con motivo... ...de su vigésimo aniversario, su compromiso fundacional en Ávila... ...en un acto al que han asistido los representantes de las 13 ciudades... ...que forman parte del grupo y que ha estado presidido... ...por la consejera de Cultura y Turismo. El reconocimiento desde la Junta de Castilla y León al papel, en ese momento... ...de esos seis alcaldes, pero también al papel que han desarrollado... ...los sucesivos alcaldes y los sucesivos ayuntamientos... ...de las ciudades Patrimonio de la Humanidad a lo largo de estos 20 años. La Junta de Castilla y León y la Comunidad de Madrid... ...han suscrito un protocolo de colaboración para facilitar la práctica... ...y la comercialización, de manera conjunta e interconexionada... ...del bingo electrónico en las salas de juego de ambas comunidades. Y también el consejero de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago Juárez... ...se ha reunido con los nueve delegados territoriales... ...en la Comisión General de Coordinación Territorial... ...para explicarles la importancia de la reforma de las administraciones... ...que contribuirá a que sean más ágiles, eficientes, modernas, transparentes y austeras. Entre los asuntos acordados en el Consejo de Gobierno... ...destacar la aprobación del proyecto de ley que eleva a 277,8 millones de euros... ...la capacidad de gasto de la Junta en 2013. Es un crédito extraordinario que responde a los sacrificios y esfuerzos... ...que hemos realizado en el año 2012 de cara a cumplir el objetivo de déficit... ...y por tanto nuestra comunidad ha cumplido con España y ha cumplido con Europa. Por su parte el presidente ha recibido a la Red Europea de lucha contra la pobreza... ...y la exclusión social, a la que ha felicitado por su trabajo... ...y ha trasladado el apoyo del Gobierno autonómico. Además ha asistido a la celebración del 25 aniversario de la bodega Matarromera... ...donde ha destacado la fortaleza de la industria agroalimentaria... ...para nuestra comunidad. Una industria que en el año 2011 ya fue capaz de producir más de 10.000 millones de euros... ...y de intensificar sus exportaciones, de movilizar en estos cinco últimos años de crisis... ...más de 2.000 millones de inversiones productivas empresariales... ...y de incrementar año a año sus exportaciones hasta superar los 1.400 millones de euros... ...y de exportación de productos agroalimentarios en el año 2012... ...con crecimientos sostenidos en estos años de crisis. En Burgos, Juan Vicente Herrera ha firmado un protocolo de colaboración... ...por el que el Gobierno de la Comunidad cede 40.000 metros cuadrados... ...del complejo del Hospital Militar de la Ciudad a la Universidad de Burgos. Tras este acto, el presidente autonómico ha inaugurado el curso académico 2013-2014... ...de las Universidades de Castilla y León... ...donde ha agradecido el esfuerzo que la comunidad educativa y la sociedad han realizado... ...y que han permitido alcanzar buenos datos. La situación financiera de las universidades de Castilla y León... ...desde luego, no olvido que con dificultades y también con muchas necesidades... ...es, sin embargo, notablemente mejor que la media de las universidades españolas. Algo a lo que la Junta seguirá contribuyendo a través de una importante aportación presupuestaria... ...que alcanza los 350 millones de euros en este ejercicio... ...y también por medio del abono puntual de dicha financiación... ...en los plazos acordados para ello.